este vídeo va a ser un poquito más técnico más científico y vamos a referirnos a ciertos artículos que han sido publicados en los últimos días pero también los últimos años y tiene que ver más que nada con el tema de la inmunidad o sea primero porque es que no hay una vacuna para el virus corona cuando hay vacunas contra otros virus vamos a hablar un poco de eso vamos a hablar un poco también de si los seres humanos desarrollan inmunidad frente al virus o no y cómo se puede utilizar la inmunidad más allá de las vacunas bueno en el primer vídeo explicamos un poco la diferencia entre los virus que tienen alto contagio y baja virulencia baja agresividad llamamos así o letalidad y por otro lado los vídeos los virus que tienen alta letalidad y poco contagio también hablamos un poquito de los mecanismos que utilizan los virus para evitar ser identificados o para evitar ser eliminados por el sistema inmune y hablamos un poquito de la gripe yo quiero tomar la gripe porque es un ejemplo muy muy interesante el virus de la influenza de la gripe como dijimos antes es un virus de arn también como el corona pero es mucho más chico tiene un genoma que es la mitad del tamaño o sea mucho menos complejo y además está partido en pedazos y es mucho menos estable entonces lo que pasa es que se generan una cantidad tremenda de mutaciones cuando uno de esas tantas versiones de la gripe entra en nuestro sistema y nos infecta y nos causa nuestro los síntomas que tiene que tenemos causa muy poca mortalidad en la muerte por gripe es relativamente rara es un 0.1 por ciento de los infectados y nuestro sistema inmune desarrolla anticuerpos y desarrolla células de células de memoria inmunológica que mantienen esos anticuerpos el problema es que cuando el virus se replica o sea después de la infección cuando se replica antes de salir y seguir contagiando al resto ha pasado muchas mutaciones y entonces al final de cuentas con temas que tienen que ver con ecosistemas y con temporadas del año en la temporada siguiente el virus va a volver esa esa versión que me infectó el año pasado va a entrar y la voy a eliminar enseguida pero junto a ella viene otro repertorio grande de otras versiones algunas muy virulentas otras muy pocos algunas muy contagiosas otras pocos pero y además también varias de ellas que mi sistema no tiene anticuerpos contra esa específica entonces las demás las voy a eliminar pero siempre va a haber alguna que se me va a escapar entonces así es como la gripe se escapa al sistema inmune simplemente crean muchas versiones de ella misma y de esa forma una por chance tiene que escapar la detección que por parte del reconocimiento por parte del sistema inmune y la creación de anticuerpos va a demorar y como va a demorar el virus tiene tiempo para infectar reproducirse y salir ok entonces por eso es que no tenemos una vacuna para la gripe que es para siempre esa es la razón por ahora no lo tenemos en el futuro seguramente vamos a tener entonces la pregunta ahora es cómo hacen los virus corona para escapar la la detección del sistema inmune y al parecer es otro sistema pero todo lo que yo diga es siempre con una medida alta de incertidumbre es decir existen mecanismos que han sido propuestos hipótesis que están basadas en evidencia pero ninguna de ellas es definitiva y es una ley estos son los los las diferentes posibilidades que existen primero tenemos que referirnos al hecho de que dijimos hay siete virus corona tres virus corona que se saben de hace ya tiempo y cuatro nuevos de esos cuatro nuevos hay uno que no nos vamos a referir a él porque han habido muchísimos muy 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 pocos casos creo que solamente dos o tres casos en todo el mundo y después hay tres de los nuevos que es el SARS el MERS y ahora el SARS 2 no hay vacuna para ninguno de esos virus bien tanto los los virus endémicos como los nuevos los nuevos lo diferente que tienen de los viejos los tres coronavirus viejos son virus en seres humanos nosotros los detectamos en seres humanos mientras que el SARS el MERS y el SARS 2 o sea el coronavirus de ahora al parecer vienen de otros animales el SARS 1 y el SARS 2 vienen de murciélagos mientras que el SARS el MERS viene de dromedarios de camellos y ok entonces estos son los dos grupos de virus corona que de los cuales hablamos a su vez están divididos en beta y alfa coronavirus no vamos a entrar en eso no importa ahora y qué pasa con los virus viejos con los de toda la vida con los corona que el otro día estaba fijándome y veo que el primer reporte de una fotografía de un microscopio electrónico del primer coronavirus detectado es del año 1968 es decir nosotros la ciencia la medicina conocen estos virus hace mucho mucho tiempo lo que pasa con estos virus es que no causan mortalidad y casi no causan enfermedades causan enfermedades muy muy leves los únicos casos de mortalidad social asociados con estos virus son cuando la persona tiene otra enfermedad encima no solamente el corona sino que también tiene otra cosa tiene una neumonía de una pulmonía tiene muchos problemas por lo menos dos de esos tres son enfermedades respiratorias o sea estos son virus respiratorios en en toda la gama tanto en seres humanos como de otros animales en general hay muchísimos virus corona en caballos y en murciélagos y en roedores y en conejos y en muchísimos animales ok o sea el virus corona no solamente los seres humanos por supuesto y entonces volvamos a los hay a estos tres viejos que son endémicos de los seres humanos como como quedan endémicos como es que siempre existen y siempre nos estamos pasando unos a otros y siempre todos los inviernos tenemos un resfrío leve que es por culpa de un corona de uno de esos corona bueno la respuesta no sabemos específicamente hay dos posibilidades grandes la primera es que al ser el virus muy poco es muy contagioso pero muy poco violento y genera una respuesta muy muy suave en el sistema completamente asintomático a un resfrío leve entonces también de alguna forma logra modular la respuesta del sistema del sistema inmune y no la sobrecarga y no la sobre estimula entonces el sistema inmune produce anticuerpos a corto plazo que duran unas semanas o unos meses o no produce anticuerpos en absoluto y al parecer tampoco produce células de la memoria ok esa es una opción y la otra opción es la que tiene que ver con los eso eso vendría a ser lo que pasa con los virus corona endémicos que existen en la población humana todo el tiempo y que no nos matan en grandes números en muy muy bajos números y sólo ok los nuevos coronavirus generan o no generan respuesta inmune bueno al parecer por un lado no generar respuesta inmune porque hay casos de gente que ha sido reinfectada por otro lado los casos de reinfección pueden también ser refutados bajo el tema de que tal vez el test que fue administrado a esos casos el test es fue incorrecto nosotros hablamos en la primera entrega del primer vídeo hablamos de el test de piciar que es un test molecular a nivel de la rn y el adn y el test de anticuerpos que es en la sangre bueno si los testes están mal entonces puede ser que la persona haya tenido dos virus corona distintos o una corona y una gripe o lo que sea y se haya visto como si fuese la misma enfermedad aunque no lo fue en en bayo archive bayo archive quiero explicar es un sitio de internet que no es un diario científico pero que sí es un es un depósito de estudios científicos que no han pasado aún un proceso de revisación es decir todos los estudios científicos tienen que ser revisados por colegas y expertos en el área para que ellos lo discutan y lo critiquen mejor en lo que tiene que mejorar y después si se puede publicar si hay errores hay que corregirlos si hay algo que parece que no está bien entonces no se publica etcétera el bayo archive no tiene ese proceso es antes de la revisión entonces yo me refiero a todos estos resultados con con mucha mucha precaución puede ser que sea todo mentira puede ser que sea verdad viene de china lo cual no nos inspira mucha confianza porque sabemos que hay un problema con la credibilidad científica de la comunidad científica y médica en china este es un estudio en donde se usan cuatro salió el 13 de marzo entonces más se publicó empezó a hacerse al parecer en algún momento en la mitad de diciembre tomaron a cuatro monos resus en los monos resus son monos que se utilizan monos pequeños que se utilizan en la investigación científica de forma rutinaria y cuando se trata de una vacuna o se trata de una respuesta inmunológica queremos utilizar a uno de dos modelos o animales pequeños como ratones y ratas que han sido genéticamente modificados para expresar moléculas humanas porque si no los resultados no tienen sentido no vamos a aprender nada y la otra es un mono que es lo más parecido a un ser humano se agarran cuatro monos adultos y resus se les se los infecta con el sars 2 con el nuevo virus corona y los cuatro sobreviven se recuperan dos de los recuperados se vuelven a reinfectar dos semanas más tarde y no desarrollan ningún tipo de síntomas no desarrolló la enfermedad y en los cuatro se encuentran anticuerpos en la sangre ahora se publicó el 13 de marzo cuando fue la extracción de los anticuerpos puede ser que no muchos días antes la pregunta cuánto tiempo duran esos anticuerpos la pregunta si en el sars 2 en el sars y en el mers y como lo que se piensa que pasa en los corona de toda la vida los endémicos de los seres humanos si al parecer también pasa lo mismo decir que se producen anticuerpos pero es mucho más una respuesta muy suave que no genera una respuesta a lo largo plazo bueno en frente de eso existe otra posibilidad y esto es un review un artículo review que fue publicado ayer en el journal of medical biology en el diario de médica y en lee 2020 y la posibilidad que ellos muestran es distinta y es lo siguiente este virus los virus nuevos los sars a diferencia de los corona de toda la vida son muy agresivos para dijimos los corona de toda la vida escapan el sistema inmune porque son muy muy suaves y no genera una respuesta fuerte esa es la idea de la teoría y el sars y el sars 2 y el mers son lo contrario son sumamente letales tienen un 2% un 3% un 5% de letalidad hacen que los pulmones colapsen en un porcentaje importante la población hay mucha gente que se salva simplemente porque pueden ser ventilados y pueden ser ayudados con otras opciones pero si no la letalidad sería mucho más alta es decir este es un virus muy agresivo entonces no es no se comporta como el corona viejo entonces porque de todas formas aún si éste si está estimulando el sistema mucho más fuertemente entonces porque no genera anticuerpos la idea es la siguiente el el virus es capaz de generar una respuesta exacerbada y exagerada en un arma del sistema inmune y no en la otra es decir las células que responden a la infección son células que llaman linfocitos p t como toronto células que llaman c de 8 células que llaman en en que en que es natural killer asesinos naturales estas son células que son citotóxicas es decir su función es decirme que esa célula está infectada y yo voy la mato y la reviento y después el tejido se va a tener que regenerar la o el otro arma en la otra arma del sistema es la generación de anticuerpos a corto y a largo plazo los anticuerpos se generan en dos situaciones cuando hay una contaminación con bacterias los anticuerpos se pegan a la bacteria y la agarran y le evitan que la bacteria se divida en dos y evitan que la bacteria se multiplique y además los anticuerpos reclutan reclutan a otras moléculas y otras células que se comen la bacteria el virus hay que acordarse es un parásito intracelular no extracelular los anticuerpos no pueden penetrar la célula los anticuerpos llegan a la membrana de la célula y la célula infectada tiene en su membrana ciertas moléculas que la célula no infectada no tiene que se conectan con esos anticuerpos entonces son otro tipo de anticuerpos y esos anticuerpos lo que hacen es decirle a las células asesinas que vengan y está acá está infectada ahora bien al parecer lo que el virus corona nuevo el sars y eso es un artículo en nature medicine no un artículo excelente en hecho me dicen ya en el 2004 acuérdense que el sars del primer sars fue en el 2000 2003 así como el mers en un en un artículo del 2016 en plus genetics y lo que está pasando ahora en 2020 todo demuestra que al parecer la respuesta que el virus genera en el arma atacante del sistema del sistema inmune es una respuesta brutal tan tan fuerte que el sistema se sobre estimula y por y empieza a atacar a sus propias células o sea hay también células del sistema inmune que son afectadas por el propio virus y entonces se 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 desborda la respuesta a un lado y no a la otra y ese desborde lleva al colapso de los pulmones y de eso es que la gente muere es decir esto es lo que se llama en biología molecular cytokine storm storm es una tormenta y cytokine los citoquinos o citoquinas son moléculas que las células de respuesta inflamatoria las células que van a matar al virus segregan segregan en la sangre para activar a todos sus a todos los demás ok para que todos los demás se sumen a la matanza del virus pero esa respuesta se sobre exagera el virus mismo la sobre exagera y viene a costillas de la respuesta de generación de anticuerpos a corto y largo plazo pero de vuelta frente a eso tenemos el estudio en bio archive que se publica el 13 de marzo del 2020 en monos demostrando que si hay anticuerpos por lo menos a corto plazo por lo menos a corto plazo y lo que sucede ayer es hoy es 25 de marzo lo que sucede ayer es que el gobernador del estado de nueva york como andrew como con el permiso de la fda de la fda y la agencia de regulación de los medicamentos y la comida en eeuu aprueban el uso de anticuerpos como tratamiento de último recurso contra contra la pandemia que estamos viviendo en los casos más graves es decir cuando la persona de vuelta lo mejor es no contagiarse cuando la persona ya se contagió y estamos hablando especialmente la gente mayor y que tiene problemas ya de por sí en los pulmones esos son las primeras víctimas del virus entonces lo que se hace es se saca sangre de personas que tuvieron el virus y sobrevivieron y generaron anticuerpos se limpian esos anticuerpos se extraen se separan de otros materiales en la sangre y se inyectan en la sangre de la persona que está siendo afectada por el virus y que no está generando la respuesta inmune o que está generando respuesta inmune muy muy baja o al revés que está generando una respuesta inmune exagerada en la otra dirección o sea la mala respuesta verdad y eso se utiliza como tratamiento ad hoc de último recurso y hay esto también nos lleva de vuelta a la a la a la a la época de la pandemia de la gripe del 2018 la la famosa gripe española que en realidad no fue no empezó en españa pero tan perfecto a españa mucho y a esa época también ya se usaba transfusión de sangre de personas que tuvieron la enfermedad y que sobrevivieron en en gente que estaba enferma y que no había otra opción y que de otra forma se van a morir por supuesto que el año 1918 hace más de 100 años atrás este tipo de tratamiento conllevaba un montón de problemas porque no existían jeringas de un uso sino de múltiples usos porque los usos de la de los antibióticos para para infecciones posibles por supuesto no era algo de todos los días ni cerca etcétera etcétera entonces en esa en esa pandemia es tal vez salvo a mucha gente pero tal vez ese también también mató a varias personas que iban a que en definitiva al parecer iban a morir igual porque se da solamente a los que están en estado más crítico pero hoy en día no es así hoy en día podemos separar los anticuerpos podemos limpiar por supuesto todo lo que no se necesita que esté ahí podemos inyectar solamente los anticuerpos podemos crear también eventualmente anticuerpos en laboratorios a través de el uso de animales de laboratorios que han sido como lo mencionante genéticamente modificados para expresar respuestas inmunológicas humanas y crear un anticuerpo que lo crean en su sangre pero es un anticuerpo humano finalmente el tema de la vacuna es decir si si todo esto es verdad y si y si todo lo que nosotros decimos ahora es es lógico existe entonces si la posibilidad de que tengamos una vacuna contra el sars 2 y tal vez contra los corona en general gracias a que el genoma del virus es bastante estable entonces es posible que existan varias secuencias de ese genoma que se han conservado de subespecie a subespecie y lo mismo pasa con la proteína que esos que esos genes codifican sobre todo una proteína en el virus corona que se llama spike s que es la proteína que sobresale y que esa es la proteína que el sistema inmune identifica y genera contra ella o debería generar contra ella en los los anticuerpos hay 300 estudios activos de de vacunas de posibles vacunas contra coronavirus hoy 25 de marzo del 2020 hay más que nada dos grandes apuestas tanto compañías como instituciones académicas pero en eeuu el esfuerzo más importante es una empresa que llama moderna que está en el estado de washington que está tratando ya reclutó a 45 personas estas son 45 personas sanas que tienen que ser inyectadas con una vacuna experimental que no se sabe lo que va a pasar y después tienen que ser expuestas al virus sabiendo que van a ser expuestas al virus para ver si se lo agarran o no esto es un riesgo muy alto y se hace así a la línea a la rápida no a la ligera pero a la rápida porque es que no tenemos tiempo porque necesitamos tener una vacuna antes posible pero está también la gente que está que está tomando un riesgo muy muy alto en favor de la de la salud de todos nosotros se merecen se merecen el aprecio de la sociedad en la estrategia de moderna es una vacuna de de arn en donde los anticuerpos se generan contra la proteína s la proteína del spike y los chinos ya tienen un estudio grande con 108 personas y están usando un adenovirus recombinante es decir es si se agarra un virus que se llama adenovirus que es un virus que no causa enfermedad y que además su parte virulenta la podemos cortar y la podemos sacar de su genoma para que no causa problemas pero que es un virus que infecta especialmente las células del sistema respiratorio y podemos hacer ingeniería genética en el adenovirus para que exprese una parte ni siquiera todo una parte de las proteínas de el virus corona lo suficiente como para crear una respuesta del sistema inmune que genere anticuerpos y que genere células de memoria entonces esos son los dos las dos estrategias básicas una vacuna de arn mismo y una vacuna con un virus que simula ser el corona hay más hay más hay más hay más estrategias diferentes compañías ya dije hay más de 300 estudios activos pero al final de cuentas aunque no tengamos la vacuna podemos si llegar a acceder dentro de poco tiempo y esto es algo que los sistemas de salud inclusive los sistemas de salud más pobres o más básicos pueden llegar a hacerlo es el uso de anticuerpos de la población sana que se recuperó a favor de la población vieja que está luchando contra la enfermedad ahora esto requiere por supuesto esterilidad requiere que la gente venga y se voluntarice a dar su sangre requiere un montón de trabajo que a su vez también requiere inversión de recursos y requiere disciplina social y eso vuelvo a decirlo ese es el componente principal para terminar esta pandemia la disciplina social bueno hasta el próximo vídeo luego